Bienvenidos a Cripto en Minutos por Binance. Esta es nuestra primera serie en audio de Binance en español en la que hablaremos un concepto a la vez de los términos y procesos más elementales en torno a las criptomonedas para que sean fáciles de entender para todos. Hoy hablaremos de qué es el metaverso. De manera no tan simple te diríamos que es un entorno ficticio en 3D, interactivo e inmersivo que forma una combinación entre el mundo real y los mundos virtuales. De una manera simple podemos decir que el metaverso es un mundo online donde las personas interactúan entre ellas utilizando avatares digitales. El término surgió en Snow Crash, la novela de ciencia ficción de Neil Stephenson, escrita en 1992, que describe un universo virtual que existe junto con la realidad física. Y estás en lo cierto, muy como un videojuego. De hecho, muchos han descrito a Fortnite como un metaverso. Y tiene sentido, porque para muchos, más que un juego de disparos, es un lugar de reunión. El surgimiento del metaverso es el resultado de una transición. Si la web 1.0 ofrecía acceso a la información y la web 2.0 aportaba interacción con las redes sociales, entonces la web 3.0 aporta inmersión en estos nuevos entornos virtuales. Ahora seguramente te estás preguntando cómo se puede controlar tu presencia en el metaverso. Pues como usuario, tienes la sensación de estar físicamente presente a través de un avatar e interactuando con otras personas o con objetos digitales en un mundo tridimensional. En este mundo en línea, las criptomonedas con frecuencia desempeñan un papel importante en cuestiones de personalización y propiedad. Al igual que las NFT y blockchain, también forman parte de las tecnologías involucradas en el metaverso. Puedes visitar una tienda virtual para personalizar tu avatar o decorar tu casa, pero necesitarás una forma de comprobar la propiedad de los artículos digitales que compres. Para desarrollar tu propia economía virtual y operar dentro del metaverso, es importante que te apoyes en alguna tecnología como las criptomonedas que te servirían como medio de intercambio. La tecnología blockchain también puede ayudarte a que esa economía digital funcione con sus propias monedas, como tokens de utilidad y coleccionables virtuales, NFT, que podrás intercambiar fácilmente con otros usuarios, incluso entre diferentes metaversos. De esta manera podrás ir a eventos, asistir a reuniones, comprar ropa o lo que se te ocurra. Eso es todo por hoy. Para más contenido educativo te sugerimos entrar a Binance Academy, un sitio gratuito en español y seguirnos en X o en Instagram. Búscanos como Binance Latam.